Emocionate, en W Deportes. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Debate W Deportes. Hoy viernes cerrando la semana, una semana de mucha información, de mucho vértigo, y de bueno, de la confirmación de la cancelación del torneo clausura dos mil veinte de la liga BBVA. Hoy formalmente ha anunciado el fútbol mexicano que no habrá más torneo, se ha detenido el fútbol varonil, se ha detenido también evidentemente el fútbol femenil. ¿Qué repercusiones trae? ¿Cuándo podría activarse de nueva cuenta el fútbol mexicano? Hoy lo platicamos con Beto Bernard, Vladimir García y Felipe Morales. Beto Bernard, llevas muchos años en los medios de comunicación. ¿Alguna vez te había tocado una nota que cimbrara tanto, no solamente al medio deportivo, al fútbol, sino también al país? Porque hoy la gente ha dicho jamás nos imaginamos que no fuera a regresar al fútbol. Entiendo que no somos Europa, pero hay países que se preparan para regresar y México no lo podrá hacer. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un saludo a Tuki y también a Vladimir. Un abrazo fuerte. Sí, sin duda la de hoy me parece que ha sido de las decisiones más duras y más dolorosas en la historia del fútbol mexicano. Me parece que se terminó infectando el COVID-19 y hoy, haciendo una analogía que a algunos no les va a gustar, hoy, ante los síntomas que se tienen, ante la creciente número de lamentables fallecimientos en el país, ante la incapacidad, no incapacidad por falta de preparación, sino por la falta de elementos para dar por parte de la Secretaría de Salud una fecha para regresar, me parece que hoy prefiere el fútbol mexicano encerrarse, hacer su cuarentena particular y evitar ser entubado en algún momento por el tema económico. Me parece que la decisión es muy dura. No lo hicieron de la mejor forma, estoy de acuerdo, lo platicábamos en el radio, no estoy, estoy de acuerdo que no fue la mejor forma, pero me parece que en el tema de salud y en el tema económico es donde hacerlo. Aquí lo deportivo, hoy no tiene cabida, hoy es imposible hablar de eso, pero sí, me parece que se conjugan malas decisiones, malos procedimientos de los jugadores y una falta de certeza en lo que está pasando con el coronavirus en nuestro país, lo que hace que el fútbol tenga que dar un paso al costado. Se tenía que priorizar en algún momento, Felipe, la salud, no del aficionado, porque el aficionado no va a regresar seguramente en este 2020 al estadio. Sí del jugador, sí del directivo, del entrenador, muchos de ellos que pasan los 60 años que son del famoso grupo de riesgo por el COVID-19. Tomó una buena decisión el fútbol mexicano, Felipe. ¿Qué repercusiones a la distancia consideras que puedan ser las de mayor impacto para la liga? Saludos para todos, bienvenidos a este debate W. A ver, creo que todo lo acelera el escándalo vivido en Torreón, en Coahuila. El Joan Nathan Orozco sale con tambora, con banda, festejas y cumpleaños, porque el tipo estaba muy estresado y de repente se descubre que hay 12 contagios de 31, superando por 2 a las 1.700 pruebas de la Bundesliga y es un golpe de realidad. No somos Alemania, somos México, no somos la Bundesliga, somos la Liga MX, no aspiremos a hacer lo que no somos. Es un cachetazo, o sea, es lo que somos, repercute económicamente y esta decisión que se había aplazado porque la Junta era el miércoles, que se tenía que tomar con paños fríos, se calienta, se enciende, porque por ahí se quieren evitar más escándalos. Imagínate tú que la nota mundial en el Globo Terráque hubiera sido México rompe récord de futbolistas infectados, porque acá fue más del 40%, y después imagínate si esto se multiplicaba en otras instituciones. Entonces, yo por ahí creo que deciden pararlo también para no hacer el ridículo mundial, porque las precauciones en México no existen. Aquí reaccionamos y no prevemos tristemente. Vladimir, la gente nos pregunta y tenemos amigos y nuestros hermanos y nuestros familiares. Bueno, ya se canceló. ¿Cuándo regresa? O sea, entiendo que no hay una fecha, pero ¿qué proyección hay para que regrese la Liga MX en la apertura 2020? Pues mira, Zúñiga, compañeros, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Todo dependerá, ¿no?, de cuando las autoridades de salud así, pues de manera conjunta, den la luz verde. Hasta ahora, y lo citaba Miguel Ángel Garza en las entrevistas que está dando, que es, por cierto, el presidente que estuvo dentro de la toma de decisiones, que se está proyectando que sea para mediados o finales del mes de julio, con L, del mes de julio cuando regrese el fútbol mexicano. Entonces, la reactivación de pretemporadas podría ser a partir de que se fije la fecha un mes o mes y medio antes de que comience el siguiente torneo de apertura 2020. Eso ya dependerá del protocolo de cada club. Pero imagínate, para el mes de julio se pretende que regrese el fútbol, pero también te puedo decir que hay otras personas que están en la mesa de negociaciones, de trabajo, perdón, que también están estimando o están dentro de sus parámetros el peor de los escenarios, que es el mes de agosto o septiembre. Zúñiga, en finales de agosto o septiembre ya no nos va a dar tiempo otra vez de nada. ¿Estás de acuerdo? No, si se vuelve a apretar el calendario. Beto, da la impresión con algunos colegas, con algunos mensajes que hemos recibido también de directivos, quizá de equipos que no tienen tanto voz, pero que sí querían jugar, que se pudo haber hecho algo más, Beto, que quizá se doblaron muy fácil las manos, que faltaron ideas, que faltó visión, que faltó organización o que se fueron a la más sencilla o la otra que no sabemos, que realmente hoy la Secretaría de Salud les haya dicho no está el país en este momento para que piensen en reactivar, pero si me hablan de una segunda o tercera semana de julio, hay algo ahí que no cuadra muy bien. A ver, Juan, aquí me parece que hay cosas que sí son incongruentes. En un afán de querer ser positivos ante la encancelación están manzalando fechas. Hay que recordar que también hoy todas las opiniones van muy sesgadas o van muy de acuerdo a la postura del equipo. ¿Por qué Miguel Ángel Gaza tira el anzuelo o tira el puyazo diciendo que... Porque ellos querían jugar. Porque ellos querían, claro, porque él quería jugar por eso, tú sabes qué, pues regresemos. A ver, quieres cancelar, cancela, pero regresamos rápido. Claro. Me parece que es muy difícil para mí esas fechas, porque si esas fechas fueran para regresar, se tuvo que haber jugado ese torneo entonces. Porque si arrancaba todavía en julio, daba para eso. Entonces... Ojo, ojo. Si empieza de cero, Beto, este torneo, no tienes que apretar calendarios, ni segundas fechas, ni jugar cada 48 horas. Si reactivamos la jornada 10, sí. Espérame, Tuki. Pero el problema es que estás acrecentando las deudas de ahorita, porque ahorita lo único que estás haciendo es trasladar el periodo de crisis económica. Porque lo que ibas a pagar ahorita, o lo que ibas a sufrir ahorita este mes o este mes con la reactivación, ahora lo trasladas al mes de agosto, desagosto, septiembre. ¿Por qué? Porque ellos piensan que en esa fecha se va a reactivar la publicidad, se va a reactivar más los contratos de televisión, entonces podrán haber dinero para enfrentar estas deudas. Y evitas el pagar hoy. Lo único que están haciendo es trasladar la zona de pagos. Es lo único que están haciendo. Y que se ha minorado, ¿no? A Zúñiga no le gusta este término de reestructuración financiera, pero existirá y es una de las salidas también de los equipos. Pero para algunos. La reestructuración económica va a pasar en todo el país, va a pasar en el bolsillo tuyo, en el mío, en el de Zúñiga, en todo va a haber una reestructuración económica, en la escuela de mis hijos, en todo va a haber. O sea, ¿por qué? Porque nada va a ser igual desde el COVID. Aquí el punto clave fue la noche de este jueves, cuando había dos grandes del fútbol mexicano que estaban de lado de... Cambiaron de opinión. Pero fue la gota que derramó el vaso, como bien dicen todos, ¿no? Porque al final... Y los contagiados, ¿eh? Y los 12 contagiados de Santos. Completamente a juego. Nada más para poner en contexto a la gente. No existe en todo el mundo un solo equipo de fútbol que haya sido testeado de COVID-19 en el cual haya dado positivo 12 jugadores. No existe. Creo que hoy en Perú un equipo completo dio positivo, pero no sé si de primera división. En España hubo con 15, pero no eran estrictamente futbolistas, sino también parte del cuerpo técnico, del staff, etc. Entonces, sí, claro que esto escandaliza y el punto que retoma Beto es muy válido. Cruz Azul y Guadalajara que estaban a favor de jugar. A ver, vamos a ver. Te lo digo así de primera mano. Buscando a Ricardo Peláez, ustedes escucharon un audio que me mandan. Estamos viendo lo que está pasando con Santos. Estoy en videollamada con el presidente. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué vamos a hacer. Ahí hay un giro de tuerca y ahí es cuando Guadalajara cambia de opinión. Por supuesto que se asustaron. Por supuesto que se espantaron. Por eso yo digo, compañeros, Vladimir, muchos te dicen no sabíamos qué hacer, no teníamos idea, nadie lanzó un protocolo más que Chivas, ¿no? De repente por ahí ayer nos decían nuestros compañeros reporteros, América ya, van el sábado a hacerse las pruebas, Cruz Azul está buscando qué hospital, o sea, como que empezaron a entrar en una paranoia, ¿no? Sí, yo creo que en una paranoia o en una presión, ¿no? De nosotros ya tenemos el protocolo listos para comenzar a reactivar con las pruebas médicas, exámenes, pero pues completamente de acuerdo, esta noticia que da el Santos Laguna y la Liga, pues te obliga a tomar la decisión que ya se tenía considerada desde hace algunos días, pero que se resistían a tomarla, pero que al final de cuentas, ¿por qué crees que la orden del día de hoy, Zúñiga, en la Asamblea Extraordinaria fue tan rápida? ¿Por qué crees que la Asamblea Extraordinaria duró? Ya estaba planchado, ¿no? Por supuesto, es por supuesto, porque ya todos venían alineados ante la situación A, B, C, D. Yo creo que, Blavi, tenemos que ser muy cuidadosos en los términos, alineados con gente de tanto poder económico, con gente tan exitosa en sus negocios, decir alineados me parecería a mí que el término no es el adecuado, es un punto de vista personal. Te quiero comentar, ¿por qué? Porque ayer con Chivas hablaron y le explicaron, Cruz Azul también le dijeron, a ver Cruz Azul, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes contrato nuevo tú? ¿Cuál es el problema? Cruz Azul tiene una soltura económica, entonces llegaron a eso, los del norte se quedaron que ellos tenían que volver, ¿no? Se quedaron que ellos querían volver y es finalmente Chivas y Cruz Azul y sí, la irresponsabilidad de los jugadores de Santos, claro que sumaron más a este problema, pero también sumada la irresponsabilidad de toda la gente que sale sin necesidad de su casa, que sigue aumentando la curva, que sigamos teniendo gente hospitalizada, que seguimos teniendo lamentables deseos por descuidos muy importantes. A mí sí me gustaría también ser empáticos, yo entiendo que fue la gota que derramó el vaso, pero no sé, hasta cierto punto humanos, compañeros, no por el positivo que dieron los jugadores de Santos y el cuerpo técnico, ellos fueron los que mataron la liga, porque leo, leo mucha, mucha prensa, o muchos... No, 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 pero sí fue el fuego sobre la gasolina, Vladi. Fue el fuego sobre la gasolina. Sí, pero decir que por culpa de ellos se paró la liga, yo creo que estamos faltando el respeto. Pero sí sumó, sí sumó, sí sumó, sí sumó bastante. Suma, pero no son los principales responsables, a mí sí me gustaría pero en un porcentaje de querer arreglar las cosas. Si hoy a la Secretaría de Salud hubieran ido y les hubieran dicho oye, nueve equipos ya se hicieron las pruebas, no ha dado uno solo positivo o tenemos dos positivos, quizá pudieran haber encontrado alguna solución. Si tú hoy llegas y dices, oiga, de un equipo van doce, es una cuestión y luego, la Secretaría de Salud te decía, yo creo que te diría la Secretaría de Salud, están incluso rompiendo las estadísticas nacionales, o sea, de los grupos que hay de contagio. Les digo algo, me parece que yo entiendo lo que dice Bernardo de proteger la identidad de los compañeros que salieron positivos, pero creo que hasta le salió peor a Santos entre comillas proteger los nombres, ¿no? Porque todos nos pusimos a buscar quiénes eran y después unos encontraron que la fiesta y otros que encontraron e hicieron suposiciones y conjeturas. ¿Qué le costaba al club dar la lista de los jugadores que salieron contagiados para evitar especulaciones? Tan, tan. Me parece que ahí en vez de proteger desprotegieron a sus jugadores. Pero ayer si no hagan lo dije, no, no, a ver, ¿por qué victimizamos al jugador? Estás como en el Radio Cuervo, es que el jugador va a ganar menos dinero, por favor, el jugador no es víctima, el jugador también es victimario de lo que está pasando. Pero es persona, ¿verdad? El jugador es también el irresponsable que salió. ¿Cuántos casos tenemos de jugadores que se salieron, que estuvieron echando desmadre en la calle, que se fueron al madre esta, perdón, me molesté ahorita, porque ya no me caminemos. Y tendrán sus represalias y tendrán, por supuesto, su castigo. Y que lo tengan. Y que lo tengan. Sí, claro. Y lo tendrán. Tú dime ahora, sin victimizar, sin victimizar. Si hoy tú me dices que tú eres un hombre muy informado allá en la Sultana del Norte, Zúñiga, Monterrey y Tigres han tomado la decisión de darles 10 o 12 días de vacaciones para después traerles una pretemporada. Y regresan, les hacen las pruebas y van a salir 30 positivos de COVID-19. O sea, es una irresponsabilidad. Fue una tontería. Por eso, por eso, a la gente se le insiste mucho en el tema de no salga de casa. Pero somos un mal capítulo. La gente reclama las cifras, que si son, que si no son. Los contagios ahí están, ¿eh? Pero es caricatriz, que ahora mismo Atlas no tiene casos y le da dos semanas de vacaciones a sus futbolistas. Por Dios. Ojo con el término vacaciones, Felipe. Ojo con el término vacaciones. Yo entiendo que se les va a dar un receso de las reuniones, del acondicionamiento físico que tienen a través de esta plataforma virtual. no estoy diciendo que vayan a la playa. Algunos sí. Vladimir, Vladimir, con la capacidad económica que tienen, ahorita van a agarrar el Airbnb y te van a rentar una casa por 15 días en Acapulco. Y se van a ir tres familias de paraguayos o los argentinos, por Dios. Quisiera creer que no. Si nos conociéramos. Yo lo sé. Quisiera creer que no. O si no, Vladí. O si no, pues relajas la disciplina, te tomas una cerveza, comes lo que quieras, varías la dieta, no tienes un monitoreo. O sea, no es óptimo. Parte de eso fue el protocolo en el que se adelantaron, bueno, no se adelantaron, en el que se anticiparon Chivas, Rayados, Santos, para saber cómo estaban en la condición física y de salud y de grasas y demás sus jugadores. Beto Bernardo, con Justino Compeán y Decio de María al frente de esta liga y federación, ¿hubiera pasado esto? Fíjate, ahí... No. No, no, un momento. A ver. Espérame. Estás tocando un tema muy interesante. Políticamente eran mejores que Enrique Bonilla. O sea, hay que decirlo. Decio inició su carrera como político. Y Don Justino un tipo que ha estado muy metido en las altas élites del país toda la vida. Entonces, sí se hubieran manejado diferente. Eran dos tipos con una forma de manejarse políticamente hablando distinta. Tal vez a ellos... No hubieran sacrificado, no hubieran sacrificado, Chirino, 100 millones de dólares. Escuché mal, creo que escuché mal. Preguntó Bernardo, ahorita les damos chance. Aguántenme, ¿no? No, no, no hubiera sacrificado 100 millones, tú lo sabes. Déjame apretarle algo en la computadora, Juan, porque no escucho bien lo que les dice y lo que le sale. Tú le sabes, Bernardo, tú le sabes, Chirinos. Si mi abuela tuviera bigote, sería mi abuelo. O sea, si Justino Compeán ahorita estuviera al frente de la presidencia, pasaría absolutamente lo mismo. ¿Qué no dices que no victimicemos? No sé, no lo sé. ¿Qué no dicen que no victimicemos? Nada más deja que nos dé su argumento, Chirinos. A ver, Beto, yo planteaba. Gracias, gracias. Si aquí hubiera estado Deseo de María, Justino Compeán, con toda la experiencia del mundo gubernamental, de números, de economía, ¿hubiera pasado esto? Yo, a ver, ¿sí me dan chance? Perdóname, Juan, la mano para confirmar, si no está los 30 segundos otra vez, ¿no? Parece que estoy en los campamentos, Dios, pero bueno, acá no está Jonathan, ni está Picasso, pues a ver, a ver, vamos a ir. ¿Qué es de serie aquí? Oh, qué lache. Dale, dale, te escuchamos. Gracias, Tuki, muchas gracias. No hubiera pasado, me parece que no, porque ellos hubieran manejado distinto las relaciones gubernamentales, cosa que hoy me parece que la Liga está muy lejos de tenerlo, me parece que la figura de Bonilla es muy buena para autoridad y para pisotear a algunos, y es muy floja, para tener una, como un comisionado del NFL, del NBA, un tipo que se pueda sentar con una alta autoridad del gobierno para dialogar y para hacer cosas, no la tiene Bonilla, en ese aspecto, es bueno para otras, para esto es muy malo, entonces yo sí creo que hubiera una diferencia, ¿cuál era el gran temor de ahorita, de la Liga MX, dejar o darle todo, toda la decisión a la Secretaría de Salud y a la decisión gubernamental, que ellos dijeran, lo que comentaste al rato Juan, si rebasan el 8% o el 10% o el 15%, el que ustedes me digan, de enfermos, de contagiados, entonces se acaba todo, se para todo, y ahí es donde el fútbol dijo, y me agarra medio camino, regresé, arranqué la Liga, la volví a tomar la jornada 11, 12 y ahí me cae, entonces sí, se vuelve una catástrofe y creo que evitaron eso. ¿Puedo yo, Zúñiga? No, no, adelante, por Dios santo. Yo creo, yo creo que... Es que hoy yo le digo... Ah, bueno, para que sientas, Cuéntale, niñera de nadie. Nadie es niñera de nadie, así hubiera sido Justino Compeán, así hubiera sido Superman, nadie está atrás de los jugadores, insisto, tiene mucho que ver lo que hicieron los jugadores del Santos Laguna y no solamente ellos, sino muchos más que desobedecieron las recomendaciones de las autoridades y que no están en el lugar sede de sus clubes, pero también se me hace, no sé cómo decirlo, se me hace injusto decir que por unas personas se acabó el fútbol mexicano, cuando esto viene de raíz y es un efecto dominó desde decisiones pasadas. Me gustó la frase del Tuqui, la gasolina sobre el fuego, nada más faltaba la chispa para encender, el fuego ya estaba encendido, o sea, ya, el fuego es el COVID-19, es partido. Esta es la ecuación, ocho jugadores le costaron 100 millones de dólares al fútbol mexicano, no, no, va por encima de esos ocho jugadores. Sí, por supuesto, y yo te voy a decir algo, si es la púlbora que detona todo. Decisiones pasadas, hablando de la economía del fútbol mexicano, hoy se están sintiendo y hoy se están comprobando que no fueron las mejores, eh, partimos de la última decisión, antes de esta de la cancelación, lo del ascenso-descenso y el rescate económico de los clubes de ascenso, y cómo vamos a rescatar a los clubes, ok, vamos a darles una compensación económica para rescatar y sanar sus finanzas, les vamos a quitar el ascenso-descenso durante las próximas seis temporadas. te estás metiendo en una zona que vas a tener que dar nombres, si sigues en eso. No, te estás diciendo con nombre y apellido, nada más. Nombres, nombres, nombre y apellido. Grupo Pachuca, Grupo Orlegui, Grupo Caliente, por eso te digo, Grupo Pachuca, Grupo Orlegui, Grupo Caliente, que son los grupos que tienen equipos en primera división y también tienen intereses en el ascenso. En ellos recae, sí, por supuesto, en ellos recae la decisión de lo de eliminar el ascenso. ¿Por qué lo grupo Pachuca se peleó con otros dos? Porque Pachuca sí quería que hubiera ascenso y descenso, porque Pachuca tiene al líder del ascenso que llevaba un torneo impresionante. Que no lo va a poder tener en primera si es que asciende. Oigan, yo quiero plantearles... Que no lo iba a tener en primera si podía ascender. No lo iba a tener en primera. Porque lo quieren vender, su negocio no es que darse el equipo. Entonces era venderlo, por eso lo querían ascender. Por eso tenían las nóminas más altas, por eso tenían el equipo uno de la liga de ascenso. El uno. Y robando, ¿eh? Robando. Si me permites, quiero plantear esto. ¿En qué te afecta a ti, a mí, al aficionado o al club? Si no eres Cruz Azul, entendiendo que tenían aspiraciones guajiras de ser campeones por superlíderes. ¿En qué le afecta, no sé, quiero su punto de vista, a los equipos que no se juegue la jornada 11, sino que se juegue la jornada 1? Si la distancia es de 20 días o de 30 días máximo, ¿en qué les afecta en realidad? ¿Qué les afecta, Tuki? Si el fútbol va a volver en julio, sea en la jornada 11 o en la jornada 1. Eso crees, eso creemos. Eso dijo Miguel Ángel Garza por un poco. Pregunto. Bien lo decía Beto, ellos quieren jugar. Hoy tú pregunta al otro y te va a decir, por mí, vámonos a agosto, al primero de agosto. Claro, es a lo que voy. Ya septiembre sí lo veo arriesgado porque la Federación Mexicana de Fútbol quiere tener partidos de selección nacional en Estados Unidos. Bajo el escenario de la mesa. Porque, bueno, no quieren, ya los deben. Y acuérdate, la selección va a jugar en Arizona. Esa ya está cerrada. Exacto, lo que dice Bernardo, y acuérdate de lo que nos dijo Bonilla en exclusiva en W, parte de la calendarización y ajuste del torneo se debía con base a los compromisos que tenía selección mexicana y los llamados de los jugadores a selección mexicana. Y partiendo de ahí, bueno, para atrás, o sea, para acá, por ahí va la cosa. Yo les quiero plantear un tema. Les quiero plantear un tema a los tres. Rápido, Juan. Sí, por favor. Nada más rápido. Chivas queda debiendo un partido de Clásico Nacional a las televisoras. Queda debiendo un partido, se lo van a cobrar en algún momento. Lo único que hace es que lo va a deber después. Lo va a pagar uno. No, la liguilla ya me la deben a mí, porque era América Chivas y América cerraba de vuelta aquí en el Azteca. Entonces, deben partidos. Deben partidos. Entonces, la próxima negociación de contrato es, me debes, mijo, me debes partidos. Pero ojo, no es con alevosía y ventaja. Esto es coyuntural, esto es circunstancial. déjame terminar, Tuki. Segundo, caso de Chivas y caso de algunos clubes, de los importantes, reciben una lana de las casas de apuestas por partido. A la quincena, toma. ¿Cuántos partidos jugaste dos? Ahí está, toma. Y son contratos muy, pero muy altos. Pero entendiendo que esto es un borrón y cuenta nueva y un ejercicio... No, ¿cómo borrón y cuenta nueva? Si hay contratos firmados. porque la deuda se hereda. Tuki, la deuda se hereda. El único que estás haciendo es que estás tirando la deuda a dos o tres meses. Es lo único. Es el ejemplo que poníamos del patrocinador. Yo, Colcha Satélite, te pagué a ti, Puebla, 10 millones de pesos por el año futbolístico. Me jugaste dos partidos. Me debes. Pero la renegociación te lo pago. Me debes. ¿Cómo renegociación si ya te lo pagué? Pero, ¿qué voy a renegociar? Te van a decir, oye, te doy gratis seis meses. Sí. Explícale al abonado qué van a hacer con los abonados. Tigres, Rayados. Explícale hoy, Tigres, Rayados, Vladimir, qué va a hacer con los abonados. Tigres, ¿qué va a hacer? Te regalo la siguiente temporada. Tigres, Rayados, América, incluso el equipo de Santos son los que más cantidad de abonados tienen. Chivas son los que más cantidad de abonados tienen en el fútbol mexicano. A ellos son a los que ese sector, ese golpe económico de los abonos les va a pegar más. por ejemplo, no es lo mismo que le pegue en el tema de abonados a los del norte que a Monarcas, que a Necaxa. Yo te voy a poner un claro ejemplo. A Monarcas, uno de sus patrocinadores les está diciendo, oye, regrésame la lana porque pues entonces ya se acabó el torneo. ¿Qué crees? Monarcas, ya se acabó el dinero que les habían pagado por la mayoría. A ver, a ver, a ver. La mayoría ya se acabó el dinero. Yo ya me acabé mi aguinaldo de diciembre. Zúñiga, ustedes estuvieron a Sinoaga ayer, ¿no? En Pasión W. A ver, todos los equipos que hayan aceptado no jugar el torneo y se haya hecho la votación absorbieron pérdidas de 100 millones de dólares. Lo hemos venido platicando. Entonces, no solo los equipos, también los patrocinadores. Está platicado con patrocinadores. Entonces, no quieran atravesar la lluvia sin mojarse. Esto de que me debes y no, 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 no. Si se toma una decisión es porque vas a perder. Tú voy a perder, yo vamos a perder todos. Ahora, siguiente punto que quería ver con ustedes. Entonces, no es que me debas, reactiva. A partir de cero se perdieron 100 millones de dólares. No es que todos salgamos limpios. Pero es que tú pagas 100 millones de dólares. Tuki, acuérdate que estamos cerrando año futbolístico, ¿eh? No estamos abriendo ni estamos a la mitad. Tú, tú firmas un contrato por un año futbolístico. Exacto. No por tres meses. Por eso vendrá la renegociación de cara al siguiente año futbolístico. Sí, yo entiendo lo que dice. Beto, 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 Beto Bernal, a ver. ¿Va a haber renegociación? Claro. Lo va a haber. Beto, Beto Bernal. El tema es que ya todos perdieron, ¿eh? Hay equipos que les dijeron a sus jugadores, la gran mayoría, les vamos a diferir los pagos cuando regrese el fútbol. ¿A qué vamos con esto para la gente que nos ve y escucha? Era un tema de no te voy a pagar la segunda quincena de marzo, tampoco abril, tampoco mayo, y en junio yo te empiezo a pagar lo que te debo. No les van a pagar, Beto. No, porque no volvió. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿dónde están parados los jugadores en este momento para reclamar su dinero o serán conscientes de que como no hubo show, como el payaso no estuvo en el circo, no hubo entradas, no money. Me parece que se van a renegociar muchas cosas. Ahí van a decir, ¿sabes qué? Te debía dos millones de pesos, tengo uno para dártelo ahorita, o si no, hazme un plan de pagos a seis meses o algo. El problema va a ser con los que vencen contrato, el problema es con los que estaban prestados en otros clubes, el problema es que ahora muchos con contrato vigente, hoy es, ¿sabes qué? Ya no puedo pagarlo, ya lo hemos platicado de diferentes ejemplos que se están dando, y por ejemplo, hay dos equipos que hoy no saben qué va a ser de ellos el próximo torneo. Bueno, están rezando porque se les dé la opción, porque el próximo torneo, Puebla o Aguascalientes, se mudan a Mazatlán. Uno de los dos se va a ir. Uno de los dos, ¿por qué? Porque en Mazatlán está diciendo, te espero con Estadio Nuevo, serás el socio... Necaxa no necesita ese. Espérame. Serás el socio humanitario todavía, y te espero con 12 millones de dólares para operaciones. Con lo cual, Puebla, que no tiene entrada, no tiene ni... No vende ni jugadores, no tiene un contrato de televisión fuerte, no tiene... asistencia importante, no tiene. Necaxa, que no tiene un contrato de televisión fuerte, que no tiene entradas, que vive de vender jugadores y ahora no los va a vender, los dos están... Vamos a... Oye, Beto, entonces del sueño guajiro de la Liga MX de llegar a 20 equipos, ni hablamos, ¿no? En la vida vamos a llegar a 20. Pero, ¿Verdad, estás viendo cómo está el país? ¿Cómo está el mundo? ¿De dónde? Por eso te digo, por eso te digo, y además de lo que dices, de que la posibilidad de que una de estas dos franquicias se mude, se queda desprotegida a una de estas, ¿hasta dónde? ¿Cuándo? Se desprotegida, ya no existe, ¿ya? ¿Se acabó? Claro. Compañeros, compañeros, para ir concluyendo un poco, les pregunto, ¿midieron bien el golpe? ¿Fue bien medido el golpe de la que ha dado hoy la Liga MX de suspender el torneo? ¿Fue bien medido? ¿Pasará una factura? La económica ya la sabemos. A ver, esa factura se la va a pasar a México y a todo el mundo, tristemente, la crisis del COVID. Pero lo demás, Beto, se midió bien, se tomaron decisiones a la ligera, no la pensaron, porque me da la impresión que esta también, junto con la del ascenso y descenso, son de esas que se tomaron al vapor y que ya están repercutiendo. Mira, la vida tiene caminos muy raros, muy, muy raros, y con una pandemia no existe ninguna lógica, ningún manual, no está escrito nada como para hacerlo. ¿Me parece que faltó negociación o mayor contacto con las autoridades? Sí. Me parece que como estamos en el país, no están las condiciones para regresar. Entonces, ahí le doy la mano y en el tema de salud, creo que ahí no podemos discutir nada, ¿no? Está hecho. Pero sí me parece que a veces cuando hace como pato, camina como pato y suena como pato, generalmente es un pato. En las últimas decisiones importantes que se han tomado en el fútbol mexicano, un mismo nombre es el común denominador de todas. Porque hoy resulta que hasta en la tabla del descenso se puede haber beneficiado un equipo que quería que se cancelara, que lo dijo que no, que no le prefería jugar y que antes estuvo en el movimiento del rescate económico de la liga de ascenso. Solamente va a quedar esa. Yo no creo tan ruina a la gente como para fabricar o sembrar algo así. Pero... Claro que no. Maéndigas coincidencias. Me parece hoy que el fútbol mexicano está recibiendo un golpe y creo que lo están canalizando de la mejor forma. Que esto sea un gran detonante para pinchar el globo de la inflación, hacer cosas más baratas, más acorde a la realidad y que lamentablemente solamente aprendimos con un golpe como esta pandemia mundial. ¡Tuki! Correcto. Yo no veía venir la cancelación desde la pérdida multimillonaria. Si algo se ha caracterizado en el fútbol mexicano y a sus directivos es que ponderan lo económico sobre lo deportivo. Pero después entendieron que se vieron rebasados porque si nosotros fuéramos a Islandia y dijéramos, bueno, es que ya hay bandera verde en todos los estados y todos los equipos pueden hacerse las pruebas y volver el 1 de junio, te diría, ¡ah, qué tonta decisión! Pero cuando volteo a ver que en la Ciudad de México es bandera roja y esa bandera roja cada día es más colorada y menos pálida, entonces digo, bueno, entonces tampoco podemos construir castillos sobre el aire para pensar en una reactivación inmediata si ni siquiera hemos solventado la crisis sanitaria como para pensar en resolver la crisis financiera y deportiva. Me sorprendió mucho más que resignar en el tema económico porque a ellos les encanta la pasta, pero yo creo que se vieron rebasados por lo que sucedió en Torreón. Vaya, estoy de acuerdo contigo, tú. Yo, yo, y no, no busco que alguien esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado en conjunto por los directivos. Nadie más que ellos conoce cómo es el negocio y nadie más que ellos protege sus intereses económicos. Nosotros pedimos fútbol y pedimos deporte. Ellos piden no perder más lana de la que ya perdieron. por algo tomaron la decisión. Yo creo que fue la más acertada debido al gran problema que estamos pasando. Fue como de alguna manera tienes una fuga de agua y no vas a tratar de cerrar la llave donde está la fuga. Te vas hasta donde está la llave de paso para evitar que se caiga más y se riegue más el agua. Yo, más o menos en esa analogía lo veo. Se fueron de tajo a cancelar todo. No de cero, pero a replantear nuestro futuro como lo dice bien Beto Bernal. Cayeron en su propia trampa. Inflaron tanto el fútbol mexicano. La economía estaba por los cielos del fútbol mexicano que mira, se vio tan débil ante una situación de estas. Y a mí me queda clara una cosa. La Liga MX no es de primer nivel y perdón y soy mexicano y amo a mi país pero nos hemos comportado y lo digo porque soy mexicano no porque lo haga pero como un país que no es de primer mundo porque salimos a la calle porque nos vale madre porque le echamos la culpa al de al lado. Hoy México y el fútbol queda demostrado que es de tercer mundo. Esto nos tiene que servir para replantear las cosas no solamente en el fútbol sino en nuestra vida diaria. Yo lo que creo es que se tomó una decisión sensata por la situación que está viviendo el país. Ojalá que más adelante el gobierno no salga a decir que ellos no recomendaron cancelar porque puede pasar. ¿Dromas? Porque hace unos días ese era el discurso del gobierno. Creo como Beto me parece que le faltó mucho colmillo a la gente de Federación y de Liga para tener una relación con el gobierno federal. Creo que no hubieron esos personajes que antes sí había que podían conectar con el gobierno y que podían hacer algo más y creo que faltó visión por parte de los directivos. Faltó visión hubo mucha división terminó esto en grilla terminó en polémica en cada quien agarrar para sus arcas y pues tendremos fútbol ahora ojalá ojalá compañeros que a mediados de julio principios de agosto. Zúñiga este y lo más interesante hablamos de fútbol ¿no? Pero no solamente nos vamos a quedar sin fútbol un ratito habrá gente que se va a quedar sin chamba porque no hay fútbol y no solamente un ratito. O sea hay gente que la va a sufrir en serio y no los que ganan 100, 200, 300 mil o medio millón al mes hay gente que vive al día que vive para el entorno del fútbol y que desafortunadamente hoy con esta cancelación ya no va a tener ingresos ¿eh? Solo un dato aprovechando que la idea te interrumpió para nada más condenarlo Yo no recuerdo en los últimos 25 años más de dos semanas sin fútbol Es histórico Es histórico En veintitantos años Llevamos 10 y nos pueden esperar por delante otras 10 más o 100 Bueno, no 10 otras 5 más Híjole Es histórico Muy largo De acuerdo Ya nos vamos Lo esperamos Ya lo sabe todos los días aquí en debate W Deportes En W Deportes también en el 730 de AM Ahí nos escuchamos Y este fin de semana estaremos en W Radio con un especial con más análisis de todo lo que ha sucedido en esta cancelación del torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano Felipe Morales Beto Bernal Vladimir García Juan Carlos Zúñiga Les dan las gracias Buenas noches Pásenla bien Más información en W Deportes punto com Y síguenos en Twitter Arroba Deportes W Radio